¿Qué os va a traer el libro? Yo creo que trae estructura a lo que ya veníamos haciendo, trae muchísima libertad para Julián y alas para algo que ya estaba caminando y ahora puede volar. Fundamentalmente creo que es eso lo que trae. Como coach, ¿cuál es el público objetivo del libro? ¿Cuál es el público objetivo del libro? ¿Qué voy a hacer? Haznos una frase que empiece por habla como un líder. Habla como un líder y cómete el mundo.